Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero traer otra idea para que activen sus huertas en esta época, que es que intentemos plantar albacas de los plantines que vienen en la verdulería. Entonces, hay que hacer una aclaración, porque no es la época en realidad ideal de plantar albacas, porque no le gusta el frío, pero bueno, podemos plantarla y tenerla en una maceta dentro de nuestras casas. Así que lo que hay que hacer es separar los plantines que nos vienen, separarlos de a uno, poco menos, de a dos, y ponerlos en la maceta. Eso por un lado. Vamos a plantarlos. Vamos a plantar varios igual en la misma maceta. Elegimos siempre los que tengan más raíz, que son los que más chance tienen de prosperar. Y lo que hay que hacer después es cortarles muchas hojas, que igual las vamos a aprovechar para consumir, y así dejamos a la planta que guarde su energía para adaptarse al nuevo espacio y no en mantener a todas estas hojas. Y nos va a dar más chance de que estos plantines sobrevividan bien acá. Bueno, espero que les haya gustado, que lo prueben, y que les vaya bien.